Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias Iluminada, muy buenas tardes colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. El poder de contraloría es algo instituido en la mayoría de los estados democráticos y libres. Además, quiere decir que hay un poder, aparte de los poderes tradicionales, que se dedica a fiscalizar, a tener el control del gasto y de la inversión del gobierno en todos los ámbitos, ya sea en el sector público o en el sector privado. En la República Dominicana, ese poder de control lo ejerce para el sector externo, porque al interno de la administración pública está la Contraloría General de la República. Pero hacia lo externo, de lo que el Estado invierte y participa en el sector público y privado, se dedica a ese control la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas, que no es un poder en sí mismo, sino que es un poder delegado por el Congreso Nacional, que es el que tiene la Facultad Constitucional de Contraloría. Entonces, el Congreso delega en esta Cámara de Cuentas, la escoge cada cuatro años, la integra y también la supervisa. Por eso, de acuerdo a nuestra legislación, la Cámara de Cuentas tiene que rendirle cuentas, valga la redundancia, al Congreso Nacional periódicamente. En esta ocasión, la Cámara de Cuentas está en el candelero político nacional. Ya desde el año 2008, hace alrededor de 15 años, que la Cámara de Cuentas viene de escándalo en escándalo, que no da pie con bólico para ejercer su labor libremente. Y es que este organismo tiene que ver con la realización de auditorías a las instituciones públicas. Entonces, es normal que las instituciones públicas, que están dirigidas normalmente por sectores políticos partidarios, que son los que participan en las elecciones y resultan electos en el Congreso Nacional, que es el organismo de donde emana esa Cámara de Cuentas, es lógico que haya presión en el sentido de que este organismo no ejerza adecuadamente sus funciones, porque afectaría, puede afectar sensiblemente a sectores de la administración pública que tiene vinculación política. Y todo el mundo sabe lo que ha ocurrido en las últimas Cámaras de Cuentas, en la República Dominicana. Ha sido una institución que ha estado prácticamente encadenada ahí, por los sectores de poder, para que no ejerza su función. Porque si usted ha acusado de corrupción administrativa y va a los tribunales, y no hay una auditoría de la Cámara de Cuentas que avale, que oficialice ese mal uso de esos fondos, es muy difícil que usted tenga una condena en un tribunal. Entonces, por eso la Cámara de Cuentas es una pieza clave en cualquier juicio que se lleve a cabo de corrupción administrativa. Y ahí entonces es que se interviene para que no funcione. Incluso, debo decir lo siguiente, la ley 10.07 que instituye la Cámara de Cuentas es una ley que hay que revisar. Porque la gobernanza que ha ejercido la Cámara de Cuentas en los últimos años no es la mejor. Ahí no hay forma de que se pongan de acuerdo. Antes estuvo integrada por nueve miembros y había discordia. Ahora está integrada por cinco miembros. Se redujo para ver si se buscaba la armonía. Y la armonía todavía no se encuentra. Los presidentes de la Cámara de Cuentas, como es el caso de Yanet Ramírez ahora, han confesado que no tienen ningún poder sobre el órgano. Y que ellos son como un sello gobígrafo ahí, que incluso reveló este presidente de la Cámara de Cuentas. El Pleno puede convocar sin él. Es decir, que se apandillan tres miembros, convocan una sesión y deciden cualquier cosa a espalda del presidente de esa Cámara. Entonces, eso no puede continuar. No puede continuar. Porque no puede seguir eso de que el Pleno lo que decida es lo que va, independientemente de que sea legal o no, como admitió el presidente de Yanet Ramírez. Es decir, decide cualquier cosa. En el pasado, ustedes recuerdan, cuando se destituyó aquella Cámara de Cuentas en el 2008, fue porque inconsultamente se aumentaron los sueldos, cuando había una disposición legal que lo impedía. Se aumentaron los sueldos, los viáticos y toda esa cosa de manera unilateral. Y comenzó entonces la desarmonía entre ellos y hubo que amenazarlo con un juicio político que finalmente se ejerció sobre uno solo, porque los demás renunciaron para no someterse a ese juicio político que tiene, aparte del estigma personal de sufrirlo, también tiene consecuencias futuras. Porque si usted es sancionado con una destitución a través de un juicio político, usted no puede ejercer ninguna función pública durante los siguientes 10 años. De manera que eso es un estigma social que le pegan ahí un sello, por lo cual es mejor a veces desistir. Entonces, ahora, con el problema que hay, yo veo inminente la destitución de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas. Esta mañana, a través de la televisión, pude observar que los representantes de los bloques con representación congresional, en su mayoría, se manifestaron en contra de los actuales miembros de la Cámara. Los criticaban, en el sentido, y manifestaban la intención de destituirlos, de hacerle un juicio político, como es que establece la Constitución. Entonces, ante esa situación, yo le quiero recomendar a esos miembros de la Cámara de Cuentas, que son profesionales, uno no puede... Y que realmente, yo pienso que su gran pecado ha sido no empantalonarse o no armonizarse para, como un cuerpo, el organismo pueda responder a la necesidad y a la función que le establece la Constitución. Estos profesionales, que los voy a mencionar por su nombre, es Anel Ramírez, quien es el presidente, y la integrada además, Mario Fernández, Elsa Peña, Elsa Catano y Tomasina Tolentino. Yo le quiero pedir a ellos que renuncien de sus cargos, que renuncien, que no se expongan a un juicio político. La Constitución establece el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados para someterlo al Senado y el Senado de las dos terceras partes para destituirlos. Pero también la misma Constitución establece en su artículo 80 que además de la destitución y que no puedan ejercer cargos durante los siguientes 10 años, también ese Senado con el voto de las dos terceras partes puede decidir que ellos vayan a un tribunal ordinario a responder por la falta que le encuentren. Porque eso de admitir que violan la ley, un organismo que está precisamente para preservar la ley, para vigilar la ley, para hacer control de la ley, admitir de parte del presidente de esa Cámara de que ellos deciden cosas por encima de la ley, eso es un delito grave. Un delito grave que el Senado seguro que cuando se someta a juicio político lo va a tomar en cuenta. Entonces yo les pido que renuncien para que se eviten ese trauma del juicio político porque realmente ellos no han dado pie con bola. La sociedad dominicana necesita un organismo que efectivamente supervise el gasto público, que pueda hurgar y que pueda también recomendar que es una de sus funciones, recomendar porque no solamente ir a hacer una auditoría y encontrar irregularidades y someterlo a los organismos del Ministerio Público, no solo eso, sino también es de ver los mecanismos de cada una de las instituciones y hacer recomendaciones para que sean corregidas, que esa es la mejor función que tiene ese organismo para que los funcionarios que a veces llegan a esos cargos sin conocer debidamente la ley en sus detalles y sin experiencia administrativa porque es la primera vez que ocupan esas posiciones, entonces la Cámara de Cuentas le puede servir para trazarle las pautas a seguir para que cumplan estrictamente con la ley y para que reguarden los bienes públicos que es su función fundamental. Entonces les pido reitero que renuncien y que dejen que el Congreso el Senado de la República que es el organismo que los elige puede elegir cinco miembros que tengan la intención de venir a ejercer adecuadamente su función y que el mismo Senado porque vi que también Pacheco nombró una comisión para hacer la acusación o para hacer la investigación y ver si si amerita acusarlo o no ante el Senado que el Senado o la misma Cámara de Diputados establezcan una comisión también para que revise esa ley 10.07 y pueda ser una ley que efectivamente armonice ese organismo que tome en cuenta las las discordias que pueden haber y le dé poder al presidente de manera administrativa de su como ocurre en el Senado es un organismo colegiado pero la parte administrativa la maneja el presidente del Senado del Senado de la República y el presidente de la Cámara de la Cámara de Diputados que le dé esos poderes para que no tenga que estar negociando con los miembros cuando va a a nombrar un funcionario o un contralor o un contable etcétera sino que puede ejercer una función y eso traería la armonía importante para la sociedad dominicana y la transparencia de la Cámara de Cuentas adelante Francia a Gracias por ver el video.